Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro Solito PNT Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro Que se baila de brinquito Y lo baila todo el mundo Desde el niño hasta el viejito Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro Este ritmo sí está bueno Todos lo quieren bailar Porque tiene su brotura Porque tiene calidad Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro Y con el ritmo original Banda Ayatera Es la verdadera Solito PNT ¡Esta es la verdad! ¡Esta es la verdad! Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro Miren bien esa morena, si quien lo gusta de veras Con el paso del canguro, que bien mueve las caderas Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro Cuando la miro bailando, yo me pongo candeloso Morenita que tu tienes, que te mueve esta sabrosa Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro